Los detalles fueron ofrecidos por Daniel Canela, director de tránsito del ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sí, mira, nosotros estamos haciendo un proyecto combinado que es embellecimiento de toda la salida a Nahua, desde la UAS, ahí donde termina la libertad, hasta próximo a la sirena. Este es un proyecto donde se está señalizando, dividiendo carriles, embelleciendo la isleta, colocando unas tachas reflectivas en la isleta, unos delineadores viales, es decir, un proyecto en conjunto, engrandeciendo lo que son las entradas y salidas de San Francisco de Macorís, que desde que iniciamos en la posición de tránsito hemos estado trabajando de manera continua y la ciudadanía lo ha podido percibir en diferentes puntos de la ciudad. Ahora mismo estamos colocando una valla encima de la isleta para prevenir que personas crucen y ocasionen accidentes lamentables, tanto para ellos como para otras personas que andan transitando o conduciendo libremente por una vía y no se están esperando que a alguien le caiga de repente desde encima de un muro. Queremos recordar que desde el año 2002, 2003, en este punto se hicieron grandes manifestaciones y grandes reclamos pidiéndole al ayuntamiento y al gobierno central que se hiciera un puente peatonal porque era peligroso para que los estudiantes cruzaran esta importante vía. Se construyó el puente peatonal, el cual se ha envejecido porque no se le ha dado uso. Nosotros nos hemos comprometido a mantener la higiene en el puente peatonal, la seguridad y la iluminación con la intención de que pueda ser utilizado por las personas que realizan actividades en este punto de la ciudad. De manera que los estudiantes de la UAS Recinto San Francisco de Macorís tendrán que utilizar el puente peatonal ubicado a unos pocos metros del centro. Para NTN, reportó Joanny Paulino. ¡Gracias!